No, fue un partido donde la verdad las figuras fueron los porteros, tuvimos creo un poco de más llegadas, pero Mitchell salió en su noche y por ahí también Marchesin tuvo dos importantes atajadas y nada, creo que está abierta la llave. Sí, como comentaba, Mitchell salió en su noche y creo que por ahí es bueno también porque estamos obligados a buscar el triunfo allá, entonces creo que va a ser un buen partido donde vamos a tener que proponer e intentar buscar el marcador. Sí, como lo dices en Monterrey creo que el equipo se comportó bien, fue ofensivo y ahora tenemos que hacer un partido parecido, claro son rivales distintos, hay que estudiar a Guadalajara de lo que fue este jueves y tratar de llegarles, de ser más ofensivos, de proponer, creo que haciendo un buen partido parecido al de Tigres podemos pasar a la final. No, estamos muy bien, por ahí sabemos todos que aunque sea 1-0, 2-0, un resultado a favor hubiese sido mejor, pero bueno ya está también de alguna u otra manera, te digo abierta la llave y eso nos hace ir a buscar el resultado. ¿Cómo afrontar este partido en Guadalajara? No, hay que afrontarlo con mucha concentración, estar muy atentos, creo que esa es la clave para hacer las cosas y bueno ya estudiaremos de lo que fue, ya revisaremos lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y cómo podemos plantearle el juego a Guadalajara para sacar ese pase a la final. Estoy muy ilusionado de estar en una final y de que Santos quede campeón, creo que la gente, la afición se lo merece y hay que buscarlo, yo sí, sería un sueño. Sí, aparte de que al principio decían que no íbamos a calificar, que no teníamos plantel, que éramos muy jóvenes, la verdad es que sí le batallamos en muchos sentidos, pero creo que el equipo junto, unido puede lograr buenas cosas. Sí, 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 yo creo que la afición tiene fe, lo demostró contra Tigres también y el apoyo que ellos tienen hacia nosotros también es motivación y claro que nos hace dar nuestro mayor esfuerzo. Gracias.